hola muy buenas a todos les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo os vengo a enseñar cómo averiguar quién son las personas que os han visitado vuestros perfiles tanto de facebook como la de instagram con una aplicación muy sencilla y muy útil que es totalmente gratuita vale lo primero que tendréis que hacer es acceder a la descripción del vídeo donde dejar el enlace para llegar a la página web que es esta de que estáis viendo aquí hay dos maneras de utilizar esta aplicación una es mediante nuestros dispositivos móviles ios o android o la otra opción es descargar la aplicación para ordenador en este vídeo vamos a ver cómo descargarlo por ordenador ya que me parece mucho más cómodo para poder utilizarlo pero bueno si alguno quiere descargarlo para su móvil también en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace para poder descargarlo para móvil y luego también si alguno me lo pido pues puedo hacer un vídeo aparte para cómo utilizarlo también desde móvil pero yo creo que es muy sencillo tampoco es mucha complicación vale una vez en la página posiblemente le damos aquí a donde pone descargar y automáticamente ya comienza a descargarse a nuestro ordenador el archivo vamos a ver lo que no le he dado vale una vez que le hayamos dado a esto pues simplemente aquí nos va a salir que tenemos la opción para android aquí nos dice que es compatible sólo con las versiones de android punto 1 o superior luego la versión de windows pues aquí nos pone todas las versiones de windows compatibles no le damos a descargar y ahí como veis ya comienza a descargar así como veis pesa muy poco una vez terminado importante el archivo el archivo viene en punto rar tener el programa web real instalado en nuestro ordenador para poder descomprimirlo para instalar el web real por si alguno de vosotros no lo tuviese instalado en su ordenador es muy sencillo podemos entrar en nuestro explorador en nuestro buscador perdonad y aquí pues simplemente le damos aquí donde pone en la primera opción le damos aquí a descargar y lo instalamos como veis es un programa muy ligero no pesa mucho y la instalación también es muy rápida simplemente le damos a instalar y ahí ya convicta la instalación a mí no me deja instalarlo porque ya lo tengo instalado y tengo también el fichero del programa abierto pero bueno una vez que lo hayáis instalado ya estaría ya podréis abrirlo y ya simplemente lo abrís y aquí vais a poder darle aquí al mago de esta opción del mago le damos a extraer y automáticamente ya nos abre la carpeta con la carpeta con el archivo extraído y simplemente doble clic a este y aquí vamos a tener ya el archivo setup con el que vamos a poder instalar la aplicación hay dos opciones podemos volver a abrir el archivo darle al mago de nuevo y entonces seleccionar la ruta pero en este caso el puesto que es mejor que lo extraigamos en esta misma carpeta clic derecho extraer aquí y automáticamente pues ya nos lo extrae en la misma carpeta mejor no vale doble clic y ahí ya vamos a darle a que si se nos permite nos pide los permisos de administrador elegimos el idioma español la ruta donde se va a instalar le damos siguiente siguiente instalar y como veis ya comienza la instalación ahora simplemente tendremos que esperar un poco a que termine la instalación y que instale todos los programas y elementos que necesita para poder funcionar la aplicación una vez finalizado simplemente le damos a finalizar y le damos la opción para la marcamos la opción para que se abra automáticamente me sale este error porque el navegador que tengo por defecto en este windows 7 es el internet explorer y esta aplicación no es compatible con la versión de ese internet explorer así que me está mandando a la página de microsoft para que me instale la versión más reciente de microsoft pero bueno en el explorer perdonad pero bueno vosotros seguramente no va a pasar eso porque tendréis un navegador como el chrome por defecto o el firefox cualquiera de esos lo vais a tener por defecto y así que no va a dar ningún problema pero bueno en el caso de que os deis ese problema simplemente cambiáis vuestro navegador por defecto o bien os instaláis el chrome o cualquiera de estos otros navegadores bueno una vez aquí pues simplemente bueno me cambio de sistema operativo antes estamos en una máquina virtual y bueno aquí ya tengo la aplicación instalada en mi máquina física y configurada por eso simplemente quería hacer el proceso de instalación enseñar cómo se instala dentro de la máquina virtual pues para no desconfigurar esta que ya la tengo instalada aquí configurada doble clic para abrir la aplicación simplemente pues aquí vamos a tener ya las distintas opciones no una que sería iniciar desde nuestra cuenta de instagram y otra inicial desde nuestra cuenta de facebook vamos a iniciar con nuestra cuenta de instagram simplemente ponemos nuestros datos y la contraseña tranquilizaros por el tema de poner vuestra contraseña en esta aplicación la contraseña porque la aplicación es segura podéis informarnos antes de hacer cualquier proceso de esta aplicación informados por internet y buscar un poco para ver si la aplicación es segura y yo digo que vais a encontrar que todos los comentarios son positivos sobre la aplicación así que no vais a tener ningún problema con eso simplemente poner vuestro usuario y vuestra contraseña y le dais a acceder y automáticamente se va a abrir en el navegador un enlace directo a la página web donde vais a tener a la página web de la aplicación donde vais a tener como unas estadísticas de toda la información que necesitáis saber en esta primera opción podemos saber quiénes fueron las personas que visitaron nuestro perfil y quiénes fueron también las que vieron nuestras fotos hay una pequeña hay un pequeño problema con esta aplicación con respecto a quienes vieron nuestras fotos y es que también pueden ser las personas que nos dieron like y entonces no podemos saber exactamente si esa persona nos dio like o simplemente dio nuestra foto pero bueno sólo lo podemos ver desde nuestra propia aplicación de instagram pero bueno esto más que nada esta opción más que nada sirve pues para saber quiénes fueron los que visitaron tu perfil y bueno si hay alguna persona que también vio tu foto no te dio like pues también puedes saberlo y luego si vamos a la opción de ranking pues vamos a encontrar un ranking de todos los usuarios que más nos han visitado en nuestro perfil vamos a poder separarlo por semana mes y total en esta parte de aquí pues vamos a poder saber quiénes nos han bloqueado o quién tiene quién ha cambiado cualquier dato de su perfil al principio no os va a parecer nada ya que tendréis que esperar un poco a que haya cualquier cambio cualquiera de vuestros seguidores haya realizado algún cambio y bueno puede ser que también aún así nos aparezca la primera puesto que aunque algunos de ellos haya realizado cualquier cambio puede ser que necesite un periodo de tiempo para poder recabar recabar toda esa información no es ahí está saliendo que no encuentran nada ninguna información ahora mismo pero bueno si funciona esta opción también funciona simplemente que cuando encuentra algo ya nos lo mostrará si no encuentra nada pues nos pone eso que no que no podía encontrar nada no si bajamos hacia abajo pues vamos a poder ver un ranking de publicaciones podemos ver en un ranking de nuestros nuestras fotos en este caso podemos ver cuáles han recibido más likes ordenados de menor a mayor luego también tenemos la opción en la otra esquina en la de comentarios podremos ver cuáles han recibido más comentarios también en un ranking de de mayor a menor luego en la otra opción de quién se conecta a la última opción vamos a poder saber quiénes son las personas que más se conectan y también vamos a poder ver el tiempo en el que se han estado conectados a la aplicación y luego también para poder utilizar las mismas funciones con facebook simplemente tendremos que loguearnos con nuestra cuenta de facebook y meternos pero bueno con facebook pasa lo mismo con la otra opción que tenía también la de instagram que no encuentra información así que hay que esperarse un poco a que la aplicación pueda actualizarse y encontrar toda la información puede ser que a la primera no encontremos ninguna información pero bueno simplemente tener un poco de paciencia que ya encontrará bueno si es la primera vez que veis uno de mis vídeos y no estás suscrito al canal no olvides suscribirte y marcar la opción de recibir notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos un vídeo nuevo no olvides seguirnos también por la página de facebook y la de twitter que siempre lo vas a tener en la descripción del vídeo también puedes visitar nuestra página web que también te vamos a dejar en la descripción del vídeo el enlace para poder acceder a ella donde encontrarás muchos más tutoriales interesantes nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima